Bueno mis chicas, pues ayer en Zaragoza no les pude grabar dentro de las tiendas porque iba un poco con prisa, ya saben que no tenía muchísimo tiempo para comprar la verdad que compré algunas cosas que me gustaron mucho pero no encontré tanta variedad como ya les había comentado y bueno, ahora mismo acabo de comer, he comido súper delicioso estoy un poco triste porque me ha acabado mi salsa habanero y pues nada, les voy a hacer el haul de la ropa que he comprado la ropa que se ha comprado Rubén y otras cositas de comida así que espero que les guste, me voy a arreglar, me voy a poner un poquito decente porque siempre estoy con este careto y pues nada, las quiero y esto es lo que pasa después de grabar a un haul todo ahí tirado, todo por ahí y yo por aquí ay, déjenme que me levante porque es que estoy fatal me he probado otra vez el pichí este que me encanta la verdad que me encanta chicas siento que favorece muchísimo y que queda muy bien y vean, ahí están los zapatitos que los zapatitos también me gustan mucho no me apetece nada de recoger tengo pereza y me he echado mucho glow y pues nada, tengo pereza de recoger pero me voy a poner a recoger porque vean mi peto, qué bonito es porque luego tengo que salir porque hoy es el día, bueno el santo de Santiago de mi suegro y pues voy a ir a verlo pues bueno chicas, las quiero mucho espero que el haul de ropa que les pueda subir espero que les guste y pues nada y chicas pues como les decía fui al día a comprar unas cositas no me gusta la verdad mucho ir a comprar me quiero que vaya siempre lo bueno porque es que yo voy como que lo necesito todo lo compro todo en verdad no lo necesito bueno me he comprado dos bolsitas para comerme ahora con salsa valentina esta y esta otra que las mezclo y me gustan mucho me he comprado una mascarilla que tiene una pinta increíble la verdad dice mascarilla de hidratación revitalizante pieles deshidratadas de Garnier no fue nada barato me costó 3 euros creo o 3 o más no lo guardo bien ahora veré el ticket pues esto la verdad que tiene buena pinta la mascarilla no sé si me lo voy a poner ahora o igual ya me espero y me lo pongo mañana también me compré este de Puleva batido de chocolate porque a mi me encanta el batido de chocolate y pues me enfrio tiene que estar buenísimo también compré una cebolla y patatas patatas para freír compré por lo que iba los culpables de que fuera al supermercado los huevos que me hacían falta y por último compré esto que son como yogures aptimel que están tiene muy buena pinta son de granada así que me apetecía probarlo que no sé dónde he dejado el ticket pero también compré esto por un euro la pasta de diente porque siento que se va terminando muy rápido así es bueno tener entonces lo compré y pues eso es lo que he comprado pues nada voy a ver si me limpio la cara y me pongo la mascarilla y a ver les enseño es que yo soy una ansiosa de verdad ay tú parezco un monstruo en serio en verdad no me pude aguantar para probar la mascarilla la he probado ahora chicas me veo horrible ya lo sé no me quedan bien las mascarillas bueno yo creo que a nadie pero a mí especialmente fatal pero bueno la verdad que siente muy fresquito y súper bien lo que no puedo hablar mucho porque si no se me va despegando ya les diré que tal siento la cara después de la mascarilla hola buenos días mis bellas y bellos no se espanten de mi careto de mañana pero ya saben que por las mañanas yo no soy como esas que se levantan brillante guapísimas me dispongo a desayunar realmente yo soy de desayunar muy poco antes de irme el trabajo pero hoy sí que tenía un poquito más de hambre así que dije pues nada levanto y me he preparado pan de sanguí esto es un pan de sanguí un poco tostado he echado aceite sal y tomate la verdad que me gusta más con pan normal pero como no tenía pues nada y pues dije las voy a poner aquí para que me acompañen a desayunar aquí qué tal les va a todas la verdad que está muy rico también y este es batido de chocolate que me encanta el batido de chocolate estuve viendo vídeos de una chica que que hablaba sobre los suscriptores de youtube y tal bueno no solo suscriptores sino que estaba decepcionada porque no subía su canal yo realmente veo que si va subiendo su canal lo que pasa es que quiere que suba de la noche a la mañana saben como de tengo ya 10 mil suscriptores en un mes es que esto no es así bueno por lo que yo veo y no es que a mi no me interesen los suscriptores claro está que yo también quiero que crezca mi canal pero vamos a ver tampoco me me quedo sin dormir porque no crezca un día o sea porque va subiendo uno o dos y para mi eso por lo menos hasta ahora me ha sido suficiente pero hay otras personas que no no sé si les estará antojando pero si les estoy antojando pues esto es súper fácil de hacer es pan de sándwich le echas aceite de oliva le exprimes porque el tomate solo es exprimido o untado le exprime el tomate se echa sal por encima y está muy bueno eso es un desayuno muy fácil no muy sano porque el pan de sándwich no es tan sano a ver si si en esta semana que viene bueno esta semana que viene lo veo un poco complicado porque esta semana que viene me toca trabajar todo el día pero y quería de hecho este domingo hacer una comida mexicana mostrar se los y tal pero el problema es que este domingo tengo comida con mis suegros que van a ser migas que son muy típicas de aquí en España no sé si solo de por aquí o cada sitio de España pero van a ser migas y van a ser churras con la brasa para la cena o sea que tengo comida y cena entonces pues no puedo ponerme a hacer otras cosas porque ya ese día lo tengo ya planeado en serio el batido de chocolate me encanta es una cosa espero que no se estén aburreando acompañándome aquí a desayunar pero bueno es algo diferente algo que no hago algo que no hago el grabarme comiendo más o menos o enseñando no sé si a ustedes les pasa pero a mí me encanta ver videos de gente comiendo y sobre todo comiendo comida mexicana es una cosa que me da un placer una envidia en serio me torturo viendo como la gente que come tacos y tal y no, no, no este próximo año que no voy a México no, no que parré mis tacos mexicanos que aquí de hecho alguna vez voy a hasta querer mis ganas en Madrid pero no es lo mismo aunque sí está bueno bueno pues ya estoy terminando así no les aburro pues bueno ya desayunó ay mira ya desayunó desayunó muy bien y sobre todo muy contenta por tenerlos a ustedes aquí en compañía y bueno chicas como lo que les decía realmente no sé lo que la gente se piensa que es esto de YouTube que de la noche a la mañana subes un montón yo he visto mucha gente que después de tanto tiempo no ha subido nada y yo por ejemplo estoy feliz porque sé que mi canal se va viendo la gente se va suscribiendo poquito a poquito no pasa nada pero que lo estoy viendo saben que un día uno otro día otro o sea que eso a mí me hace feliz la verdad que puede haber un día que pague 5 pero realmente a mí no me suele pasar alguna vez si que baja alguno más alguno pero al otro día suben 3 y entonces vamos así por eso voy un poquito lenta pero bueno si les gusta mi canal recomienden ser a sus amigos a sus familiares y a ver así si hacemos otra familia más grande y pues los dejo porque me tengo que alistar para trabajar nos vemos mis chicas hola bueno se preguntarán donde estoy verdad porque no es muy común ver este sitio pero estoy ahora mismo en casa de Rubén bueno en casa de los padres de Rubén porque hemos venido a traernos unas cositas y quiero que vean esta habitación era de Rubén pero claro no estaba decorada así como está porque ahora mismo lo ha decorado mi suegra así toda rosadita porque mi suegra se duerme aquí últimamente porque mi suegro ronca mucho o sea entonces no pueden dormir juntos vamos que son cosas que no tendré que haber contado pero bueno ya lo he contado que soy muy metiche y pues a ver es que no se ve yo creo muy bien ahí está Rubén buscando unas cositas que le va a dar a un amigo y eso la verdad que hace un montón de calor aquí tiene aquí un suegra esta cosa para hacer ejercicio que nunca lo usa dice es que le da pereza siempre dice tengo que hacer ejercicio y no nada no hace nada pero eso ya ahora nos vamos ¿los encontramos? ya nos vamos nos vemos a la parcela un ratito porque hace calor a ver si hay hace más fresquito bueno la sigo miren chicas les voy a mostrar esta foto que es de Rubén cuando era pequeñito vean y esta es su hermana mi cuñada y pues bueno este es el salón de la casa de Rubén pero vamos que está hecho un desastre porque están remodelando bueno remodelando cambiando las cosas ahora si nos vamos estaba editando el video bueno el vlog que les tengo que subir y resulta que no les comenté nada sobre la mascarilla pues bueno les digo siento que ha funcionado muy bien sentí la cara muchísimo más fresca muchísimo como más limpia y más brillante no lo sé siento como que la cara muchísimo más brillante mejor o sea que 100% recomendar la mascarilla y pues eso realmente me estoy dando cuenta también que en los vlogs como que no voy siguiendo bien los momentos o las tardes porque siempre siempre le doy un saludo y luego les grabo siempre doy un saludo y luego les grabo y se me olvida que en los vlogs no hay que ser así hay que saludar pues del principio y luego ir pues ir hablando sí pero yo siempre como que hola mis chicas hola mis chicos o sea no se me quita esa costumbre de ir en todo rato si bien hay todo eso va otra vez lleno de pelo es porque he bañado ayer al Thor y como les comento cuando yo lo baño suelta una cantidad de pelo impresionante entonces aunque lo peino porque tiene su peine bueno se los iba a mostrar pero es que no me apetece levantarme al sofá acabo de comer y pues eso aunque lo peine aún sigue soltando pelo los tres días después de bañarlo porque suelta muchísimo no sé por qué igual tengo también mi cepillo para el sofá pero no voy a limpiar hoy mi casa hasta mañana porque ya la limpié esta mañana pero lo que pasa es que el Thor solamente con refrotarse y un poquito deja muchísimo pelo y pues bueno que me cambio siempre de tema porque es que pasa una mosca y ya me distraigo y eso lo que les decía bueno también muchísimas gracias a las que me han felicitado por mi cumple son un amor un encanto y hay una amiga mía bueno una amiga para mí todas son mis amigas todas todas las que ven este canal son mis amigos y amigas pero hay una chica en especial que ella siempre desde que subí el video 1 a mi canal vamos a decir ha estado ahí siempre siempre comentando no sé no deja de comentar en ninguno de mis videos o sea que yo estoy súper contenta y agradecida por ella bueno agradecida porque se nota el cariño que me tiene me decía que le gusta mi cabello porque me ha crecido muchísimo que la verdad que sí me ha crecido muchísimo y no solo que me ha crecido sino que lo tengo muchísimo más sano muchísimo más fuerte es porque últimamente no sé ahora he dicho últimamente 100 millones de veces de verdad ya no lo digo más pues eso que me he echado muchos productos para el cabello y entonces yo siento que que sí que sí va funcionando o sea que bien bueno mis chicas espero que les guste este vlog ya saben que hay momentos en el que en la semana subo un video o hay semanas que subo dos pero es por esta temporada que esta temporada es de mucho trabajo mucho sacrificio pero pues intentaré aunque sea la semana que tengan un video y pues eso ayer les voy a contar algo que me ha pasado en el trabajo algo rapidísimo para no aburrirlas pues bueno resulta que por la noche cuando estamos recogiendo ya las cajas o bueno sacando las cajas vacías no vi que mi compañero había dejado uno enfrente de mí entonces me tropecé y me caí me caí de rodillas no me hice muchísimo daño sino que simplemente ahora estoy viendo que aquí a ver si pueden ver a ver si lo por aquí no sé si se nota que está moradito no sé si lo llegué a apreciar bien pues eso se me quedó ahí moradito aunque la verdad que no me duele pero yo tenía un miedo digo ya verás mañana cuando me levanto teco un dolor pero no o sea que bien y pues eso les quería contar mi anécdota de mi caída ya las dejo espero que les guste mucho este video si eres nueva en mi canal y te gusta por lo menos ver uno de uno de cada diez videos que subo pues darle like y por favor coméntame coméntame si te agradaría que hiciera yo algún otro tipo de video o alguna recomendación que me des lo que quieras y suscríbete por favor bueno los dejo que estén muy bien y los quiero mucho y los dejo y los dejo